Hola Fulfanáticos, estamos acá con otra nueva videonota En esta ocasión estamos para brindar la información de que el Barcelona está interesado En la joya de la Copa Libertadores Si, 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 la joya de la Copa Libertadores Lo dije en el primer partido que lo vi jugar Se trata de Marlos Morenos, M&M El jugador de Atlético Nacional, juvenil de 19 años Que la está rompiendo en la Copa Y en la Liga, tengo que decir la realidad No sé cómo le está yendo Lo más importante para todos los hinchas colombianos Es cómo le va en la Copa Libertadores Pregúntenle si quieren salir campeones de la Liga Postobón O si quieren salir campeones de la Copa Libertadores Vamos a ver qué dicen Es obvia la respuesta para mi gusto Bueno, el Barcelona, el PSG, Porto y Benfica Se fijan en la joyita de Atlético Nacional Estaría rondando mínimo unos 10 millones de euros Yo creo que puede llegar a unos 14, 15 tranquilamente El muy buen jugador, ¿no? Así que habrá que ver Se decía en la Gaceta de los Port Decía que PSG, Benfica y el Porto Siguen sus pasos Ahora se le suma el Barcelona de Luis Enrique Yo creo que sería una muy buena incorporación para el equipo Yo lo estoy analizando más que nada para el Barcelona Porque para mí es el mejor equipo del mundo Y si están todos descansados y con ganas de jugar No hay equipo que le pueda hacer partido Bueno, yo creo que para la siguiente temporada Marlos Moreno, juntarlo con Lionel Messi Con Neymar, con Suárez Sería una alternativa muy, pero muy importante Yo creo que sería la gran alternativa Ya que no tiene delanteros de jerarquía Suplentes el Barça En su momento estaba en un muy buen nivel Y después fue bajando En el pasar de los años Y lo vendieron Fue Pedro Bueno, en su momento estaba Boyan Y ahora no tiene un gran, gran suplente Está este pibe Sandro para jugar de 9 Está este pibe Munir Y juega Arda Turán a veces de extremo izquierdo Pero yo creo que tenerlo a Marlos Moreno Sería una buena alternativa Para jugar por costados, ¿no? Ya sea tanto por derecha en lugar de Messi O por izquierda en lugar de Neymar Y bueno, alguna que otra incorporación También debería meter, ¿no? El equipo español Pero bueno, ya con Marlos Moreno Sería una muy buena iniciativa Así que bueno, dicho esto Suscríbanse al canal Pongan me gusta en el video Comenten y compartan Abrazo de gol ¡Chau!